Hola princesas, buenos días. Hoy es lunes y hacemos un frío del carajo. Y estoy haciendo un vlog porque como no tengo tiempo de vivir, porque estamos con exámenes, pues he dicho, voy a llevaros conmigo a clase. Así que nos amamos juntitas a clase. Así veis un poquito todo lo que hago. Hoy la verdad es que es un día muy raro. Creo que me tengo que quedar a comer y todo, pero no sé, ya veremos cómo discurre el día. Así que espero que os guste. Hace mucho, mucho frío. Hace mucho, mucho frío. Qué bonito. No paran de pasar los coches. Hoy encima voy súper tarde, bueno, súper tarde, son cinco minutos tarde, pero yo siempre llego muy pronto y justo hoy que tenemos clase arriba, porque a ver, ahora tengo una clase. Estamos preparando una práctica, ¿vale? Una práctica que es hacer una obra de teatro, pero no en plan de actores y tal. Bueno, que también somos los actores, pero sobre todo la parte de producción, realización, publicidad, conseguir presupuestos y todo eso. Así que, menos mal, estamos abajo. Pero justo hoy me dicen que tenemos clase arriba, así que se va a notar más que voy tarde. Así que, en fin, eso no llegaría rápido. He llegado a clase, por fin. Aleluya, estoy aquí con mi amigo Arbel. Y ya hemos hecho la primera hora y ahora nos vamos a ordenadores, que yo estaba en clase en plan, ¿de dónde va todo el mundo? Y yo me voy ya. Y nada, eso, al final he llegado un poco tarde, pero he llegado, que es lo importante. Y aquí están todos mis compis de clase mirándome raro, obviamente. Y bueno, pues eso, ahora estamos en ordenadores y que tenemos que preparar un montón de cosas. Así que, estaremos manos a la obra. Nos acaban de decir que tenemos que hacer una práctica hiper larga para el viernes. Y es lunes y es una cosa súper larga. Espera, nos está llamando la profesora. Es que está llena la sala de ordenadores y no podemos entrar. Ahora vamos a entrar. Cambio de ubicación. Bueno, pues eso, nos han dicho que tenemos que hacer una práctica súper, súper larga para el viernes. Así que, no sé cómo lo vas a hacer. Hola. Hola, ¿qué haces? Un blog para mis princesas. Y eso, y es algo que todo el mundo os conoce. Es famosa. Y bueno, el caso es que eso, tenemos que hacer una práctica que es un esto-motiver, que se supone que es hacer foto por foto. Y tenemos que hacer, nos han dicho que 300 fotos por persona y somos 5. O sea que tenemos que hacer un mogollón, un montón de fotos, un 500 fotos. No sé cómo lo vamos a hacer. Que seguramente no nos va a dar tiempo, pero bueno, está todo el mundo escojonando. Son malos conmigo. Pero bueno. Digo, la pique de... Y... Es traer una cámara y toda la clase está alborotadísima. ¿A que sí? 5 minutos para que la ventanita se abra. La historia de mi vida. Tardamos más en la vida. Las cosas que otra cosa. Y las cosas que hacen en clase. Están intentando que juntándolos, los móviles vibren. Ya me dirás para... Bueno, ya me dirás para que no vibran. Llevan una hora intentándolo y no vibran. Ya a veces son productivos que sueños de aquí con las cosas. Pero aquí la gente no hace nada. Así que con la pantalla en blanco. ¡Qué divertido! ¡Buf! Es horrible. Nunca lees estas cosas. Como no están haciendo nada, están mirando las últimas actualizaciones del Facebook. ¿Cuáles son tus últimas actualizaciones? Ya tenemos que mis últimas actualizaciones. Según mi Facebook, que no vais a saber cuál es. Me está saliendo la última muela del juicio. De hace un año. El año pasado. Sí. Y mi primer vuelo. Y mi primer vuelo no fue el año pasado. Y se supone que ha estado en Valencia. Que está en Venezuela. Según esto, mirad el mapa, por favor. Según esto, está en todos estos sitios y en Venezuela. Y según esto, aquí hay una ciudad que se llama Valencia. Ayer estábamos haciendo un trabajo. Bueno, estaba haciendo un trabajo de Zaragoza, de la Plaza del Pilar. Y la Plaza del Pilar me salía, creo que en Valencia. No sé en qué sitios. Y luego me salía, ponía Plaza de las Catedrales, ¿no? Porque se llama así. Y me salía Moscú o no sé qué sitios. Y era una de... ¡Hola! No entiendo. Madre mía. La ubicación de Google Maps es perfecta. Nos hemos cambiado de sala de ordenadores y ahora estamos en otra. Y eso. Y aquí estamos. Hola. Hola. ¿Quieres saludar a mis princesas? Eres el príncipe azul, perfecto. El príncipe azul. Es que estamos todos muy mal de la cabeza aquí. Por algo es comunicación audiovisual. Bueno, reglizadores audiovisuales. Hola, Clara. Pues nada. Hola. Bueno, me voy a mi sitio, que es este. Y ahora habrá clases de edición. La verdad es que el lunes es el día más tranquilo de la semana con diferencia porque no hay muchas clases teóricas. Hemos venido a primera y de normal ni hay. Hola. Y eso. Se alborotan todos. Traer una cámara y todo el mundo ya está en plan de... ¿Qué pasa? Hay una cámara aquí y no sé qué. Bueno, y eso. Ahora tenemos eso. Una clase de edición en la que tenemos que terminar un proyecto de doblaje y luego tenemos que seguir editando cosas y acabar ejercicios. Y hacer un montón de cosas, como siempre. Así que a ver si sale todo. ¿O tú no hacías Frozen? Yo hago Frozen. Yo hago de Anna. Y hola, placer a Alberto, que está ahí detrás. Y dime que hace... Nosotros hacemos 300. Y para animación... No sé dónde poner. Es que ahí tengo como la pantalla y otra cámara. Hola, Anita. Hola. Me he dejado el boli azul en clase, en la otra clase de ordenadores, creo. Porque no lo encuentro. Y estaba a punto de realizar... Porque como no viene el profesor, digo, pues podía seguir con ejercicios, pero no estaba mi boli. Y creo que eso está. Qué vacío. Estamos esperando que venga el profesor que no viene. Y he ido a por mi boli. Lo tengo aquí. Y nada, la cuestión es tanque y pasaje. Nos íbamos a quedar a comer para hacer la cosa esta del stop motion que os he dicho. Que es poner muchas fotos seguiditas. Y si las pasas rápido, pues es como si fuera un vídeo. Y así pues podemos animar cosas. Vamos a animar letras. Vamos a animar cosas de materiales de clase y todo eso. Estamos donde el stop motion. Y bueno, vamos a empezar. Hemos cogido hasta un mandito en el que haces clic, clic, clic. Y así no tienes que tocar la cámara y darle a hacer la foto todo el rato. Así que eso es súper útil. Y bueno, pues se sabe qué tal nos queda. ¿Ya? Estoy yendo a por víveres de comer. Y eso. Y tengo hambre. Ya tengo comida. Y estamos haciendo una escena súper graciosa en la que Alejandro, que es este chico de aquí, está escribiendo poquito a poquito mientras hacen fotos y así se va viendo. Va a quedar muy mono. Ya tengo aquí mi comida. Y ahora Martín y yo vamos a hacer letritas de las que se van a mover poquito a poco para que formen una frase. Así que yo creo que va a quedar muy cuqui. Hemos rodado un montón de cosas de stop motion. Y bueno, una de ellas será que en la pizarra fueron apareciendo corazones cuando ellos dos estaban con las florecitas esas que hay en la mesa. Y ha quedado muy mono, la verdad. Están mirando los corazones. Yo estaba ahí colocando los corazones. He estado a punto de morir porque estaba detrás tuyo y claro, tenía que tener cuidado de no salir en la pantalla de la fotografía. Y bueno, yo creo que al final ha quedado muy mono. Creo que, bueno, todo el conjunto y como has hecho muchas más fotos, me ha quedado muy chulo. No vienen a la clase, así que voy a incordiar a mis amigos a ver qué están ahí dentro. No sé qué están haciendo. ¿Qué haces, Aymar? Vale, puntos comunes. Están mirando todo. ¡Buf! Eso es lo que hemos tenido que hacer. Bueno, yo lo hice de fin de semana y he estado súper estresada. Era un trabajo súper largo. Y por fin lo terminé, lo terminé ayer. Estoy súper contenta. Que lo esté la gente y no sé dónde está. Falta muchísima gente en clase. ¿Se escucha? Eh, fuera. Está allá en la colina. Y bueno, ahora vamos a hacer toda la escena de las letras, que ya las tenemos aquí. Tenemos un mogollón de letras que van a ir saliendo del escuche y van a ir formando un mensaje. Creo que es una idea súper original. Vamos a activar al pato. ¡Oye! ¡Animation! ¡Estás grabando! ¡Animation! ¡Qué mono todo! Eso es un que luego se puede ayudar. A ver, Sofía. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Esto una por una. ¡Qué monada! ¡Uy! Ya hemos terminado de grabar. Ya vamos. Estoy grabando cuatro horas en vida. Que parece poco, pero es súper loco. Es que estoy moviendo todo poco a poco. Y la verdad es que yo no me puedo quejar de mí porque no hemos tenido... Bueno, solo hemos tenido una clase teórica y en lo de esto han sido prácticas. Y bueno, un rato que ha tardado por solo venir, como se estaba haciendo... Bueno, la gente en conjunto y yo estaba haciendo ejercicio. Y nada, eso. Por fin hemos terminado de grabar. Ahora queda lo peor, que es editar toda la maraña de cosas que hemos grabado, que no son pocas. Así que no sé. Como lo vamos a hacer, lo que tenemos que entregarlo enseguida. Y tenemos que hacer mil trabajos más. Pero bueno, ya hemos acabado. Ya ha acabado el día. Mañana. Ahora queda por la tarde hacer mil cosas que no creo que pueda grabar. Porque tengo un montón de cosas que hacer. Así que, bueno. Espero que os haya gustado mi vlog. La verdad es que no sé cómo me ha quedado, ni cuánto durará, ni todo eso. Pero bueno, es un poco lo que hemos hecho hoy en clase. Y los ratitos que he podido grabar. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.